Además, nosotros vamos a tener la guatita más llena. ¡Qué rico, Cami! ¿Cómo están todos estos fin de semana? ¿Cómo estuvo ayer? Muy bien. ¿Cómo estaba la torta? Oye, bueno, la torta que me hizo la Cami. Toda la salada. Con mucho cariño, pero lo mejor es lo que hay allá. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy segura que esto también te va a gustar y es perfecto para el fin de semana. ¿Le gustan los burritos? ¿Ah? ¿Le gustan los burritos? Me encantan los burritos. Bueno, estamos en la cocina Pepsi Zero. ¡Eso! ¡Maravilloso! ¡Uy, pero ya te la tomaste casi toda! Que es muy rica. Acá tenemos unos ricos burritos para acompañar junto a Pepsi Zero este fin de semana. Una receta rápida, rica, que sirve también para agarrar las cosas que te van quedando de la semana y poder hacer una receta muy, muy rica. Miren qué rico es esto. ¿Lo ves? Se ve bueno. Voy a enseñarles a hacer esta receta para que les quede perfecto. Oye, pero es que la Pepsi Zero nos acompaña en todo. Y ahora hasta en los mejores momentos. Me gustó. Me gustó. Como que nos faltaba esto en la cocina. Como algo refrescante. Oye, qué rico. ¡Salucita! Me encantó. ¡Salucita, saludcita! Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí, nos ponemos a tono. Ya, yo voy a poner delantal. Voy a dar las manos. Ya. Y mientras tanto damos la receta. Perfecto. Ya, ya. Yo la ayudo con la receta. ¿Dónde está la Michelle? ¿Qué? ¿Dónde está la Michelle? Michelle. No te vas a escapar. Menú de día viernes. Y eres de burrito. No, y además que también quiero tomar una Pepsi Zero. Ya, pues tómela nomás. Mientras revisemos la receta. Ya. Ya. Media cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de comino. Pimienta a gusto. Sal a gusto. Aceite de oliva. Ya. También necesita, sáquenle foto, para el guacamole. ¡Uy, qué rico! Qué rico ya. Dos paltas. Un tomate. Una cebolla morada. Un puñado de cilantro. Y jugo de un limón. Cosa más buena. Ya. Y también necesita para porotos refritos. Tres cebollas caramelizadas. ¡Uy, qué rico! Una taza de porotos negros. Y para la salsa de yogur, dos yogur natural. Jugo de limón. Y cibulet. Excelente. Aquí nosotros lo vamos a hacer paso a paso. Y si tenemos que repetirlo, lo repetimos también. Ya en esta cocina Pepsi Cero. Son varias recetas, pero quiero que sepan que son fáciles. ¿Ya? Y pueden agarrar las cosas que tienen en la casa. Para que no se preocupen. Ahora, vamos a comenzar primero con... Está sonando esto, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Por qué traje arroz? Porque a los burritos, a veces, cuando a mí me queda un poquito de arroz de la casa, el conchito del arroz blanco, le agregamos. El arroz que sobró, perfecto. Las ensaladas que van sobrando de la semana, viernes de burritos. Es lo mejor. Yo nunca había dicho los burritos con... Yo le agregó con un poquito de arroz. De hecho, como... ¿En serio? Sí. Porotos negros. Marón, el poroto sí. De todo. Lo que tú quieras. El poroto negro. Ya. Lo que vamos a hacer primero es el chili. El chili es una preparación de una carne bien, bien rica. Un poco mojadita con un poquito de tomate y poroto negro. ¿Ya? Muy, muy fácil de hacer. ¿Estás listo? Yo te lo he hecho. ¿Tú vas a hacer el equipo chili? Oye, qué buena esta cocina. Tengo ambe, maravilloso. Fuego. ¿De adeveras? Sí. O sea, yo... Uno agradece estas cocinas. Esto es un pelambre que no tiene nada que ver con el programa. No voy a decir nada. Estas cocinas eléctricas son súper buenas, son prácticas, son limpias, fáciles, pero no hay nada como eso. Ay, te gusta el fuego. Sí, yo también soy de fuego. Aparte que después le quiero hacer así... Claro, con show. Ahora podemos hacer de todo. Flambeo, salteado, todo lo que quieran. Sí, está muy buena. Oye... Te vas acostumbrando a poco. Pero la verdad es que uno se acostumbra. Sí, sí, absolutamente. Pero hoy día queríamos fuego. Así que tenemos fuego. Yo soy medio pirómano. Ah, no digas. No me he dado cuenta. ¿Qué le gusta? Yo, por ejemplo, cuando voy al campo, me encanta hacer fuego. Pero no, no, pero seguro, seguro. Ah, sí, por favor. En un perímetro donde se puede hacer fuego con mucha seguridad, me encanta hacer fuego. Mira. ¿En serio? Entonces podríamos decir... Me encanta prender la chimenea. A mí también en la fauna. Me encanta. ¿Podríamos decir que eres también fogoso? ¿Para qué te vas a ir para la bulla? Si te faltan cuatro años todavía... Ay, qué panchito. No, no dice nada. No dice nada. Sigamos ahí revolviendo la cebolla. ¿Sabes qué me gusta, Cami? Que yo, de un tiempo a esta parte, que desde que empezamos a cocinar aquí... No, el aceite de oliva es como que con el que hago siempre los sofritos. Sí, puede ser cualquiera, pero a mí me gusta aceite de oliva. Aceite de vegetal, de girasol, también va perfecto. Cuando uso el aceite de oliva, que sea uno que no sea tan fuerte, ¿ya? No que sea tan pasoso, un olor más suave. Eso sí, muy importante. Ah, muy bien. ¿Estás contento, RP? Sí, estás contento porque es día viernes. Estuvo bueno. Sí, sí. Oye, ¿estas Pepsi Zero son para domárselas? ¿Sí? Sí, todo. ¡Qué buenas! Y tal como cuando cocinamos en la casa los fines de semana. Oigan, por favor, si ustedes tienen algún secreto o hacen esto o nunca lo han hecho en su casa... ...para saber cómo hacemos estos burritos. Burritos, tacos, puede servir para las dos. Son distintos tamaños nomás, pero manden sus tips. ¿Yo feliz? Súper fácil. Ahora, RP, ¿qué sigue haciendo? El RP está muy emocionado con sus dos manos agregando la carne. Está agregando la cebolla para que se selle. Y te voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Eso. Para que no se pegue abajo. ¿Ya? Un poquito. Eso, no es pecado agregar aceite después. No pasa nada. Y voy a bajar un poquito el fuego. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué cómo va? El RP se te está pegando la carne, po. Retírala un poquito. ¿Qué? ¿Por qué no la levantas un poquito? No, está bien, está bien. ¿Se va a orar? 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 Si no hay que... Calmación, calmación. Tiene que orarse, está bien. Ya. Calmación. Está todo bajo control. No se preocupen. Ya. Aquí hay otra cosa que me llama la atención. Gracias. No le echamos ajo. No. ¿No? No, no es necesario porque pueden agregarle ajo si a ustedes les gusta. Esta es una receta base, pero la idea de un chili rico es agregar carne, una molida de 10% de grasa, que es económica, cebolla salteada y ahí le pueden meter de su cosecha. Si les gusta el ajito. Si les gusta el ají, que también le vamos a agregar un poquito, si es que queremos. Porotos negros, etc. Podemos ponerle ají o no ají, como ustedes quieran. ¿Quieren con ají o sin ají? Sí, en ají. ¡Oh, mucho! Pero Rebe escuchó ajo y dijo, le voy a echar. ¿No? Tú dijiste ajo y vino al vino a buscar. Si ya saben cómo lo pongo, ¿para qué me invitan? Yo digo, ¿cómo pueden agregarle su cosecha? Automáticamente, Rebe, corre a buscar un ajo. Corre a buscar. Si ya saben cómo lo pongo, ¿para qué me invitan? Está caliente, cuidado. Oye, además que hay una... Cuando aparece en la receta, los porotos negros cocidos, incluso se pueden comprar los porotos negros listos. Sí, lo venden en latita, en cajita. Vienen en cajita. Vienen en cajita. Les puedo dar un tip bueno con las legumbres. Ya. Reina de congelar. Si usted, por ejemplo, quiere congelar y compra un kilo de porotos y los remoja, ¿ya? Los podéis congelar remojados. Cuando se remojaron y se hidrataron, tener bolsitas porcionadas de la porción de gente en tu casa y después se va directo a la olla porque ya se remojó. Ay, eso no sabía. Mira, qué buena idea. ¿Cómo vamos, Repé? Muy bien. Ya, ¿qué ha hecho hasta ahora, Repé? ¿Qué ha hecho hasta ahora? La cebolla y la carne. Ya. Revolviendo el agrego. Súper rápido, te lo expliqué. Sí, súper rápido. Pero, mira, vamos a seguir cocinando. Estamos preparando burritos. Un excelente menú. Como desocupado. No, que tenemos lista la carne. Ah, ya. Estamos listos. Estamos esperando. Está lista la carne. Explicar lo que viene. Ya, pero espérate. Primero, recordemos cuáles son los ingredientes. Súper. Ya, la receta para estos burritos, para que le queden pero exactamente igual a nosotros, en esta cocina Pepsi Cero, dice así, Michelle. 500 gramos de carne molida. 200 gramos de porotos negros cocidos que los puede comprar listos. Los venden en cajita. Mucho más fácil. Una lata de tomates en conserva pelados. Un ají rojo. Media cebolla en cubitos pequeños. También necesitan media cucharadita de orégano. Media cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de comino. Pimienta a gusto. Sal a gusto. Y aceite de oliva. Excelente. Para el guacamole necesita lo siguiente. Esto queda muy rico. Dos paltas. Un tomate. Una cebolla morada. Un puñado de cilantro. Jugo de un limón para realzar el sabor. Y para los porotos refritos, Michelle. Se necesitan tres cebollas caramelizadas. Una taza de porotos negros. Y para la salsa de yogur, dos yogur natural. Jugo de limón. Y cibulet. Ya, súper rica. Qué rico. Oye, pero estos son reales. Y además son ingredientes fáciles de encontrar. Súper fáciles. Eso es lo bueno. No es como que le estoy pidiendo aleta de no sé qué. O sea, es carne molida, porotos negros, cebolla. Sí, los ingredientes los tenemos en la casa. Sí, absolutamente. Es cosa como que de revisar eso, las fotitos que sacaron de estos ingredientes y empezar a ver qué tengo, qué me falta y es muy fácil. Y si no, todo es reemplazable. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el chiri de carne. Repes, salteo cebolla, la carne. Pero por ejemplo, si tienen pollo, puede ser con pollo. Si son vegetarianos y quieren hacerlo con otra opción, también. ¿Ya? Ya. Y a ver lo que vamos a hacer mientras que él... Te me fuiste a Repes. ¿Qué estás haciendo? Repes ya está moliendo la palta. Va, un paso más adelante. Sí. Vamos, muy bien. Muy bien. Agregamos porotos negros. ¿A dónde? Acá. ¿Ahí? Sí, un poquito. Ay, yo pensé que se ponían aparte. No, los voy a mezclar todo para que quede como jugosito y quede mezcladito todo. ¡Oh, qué rico! Oye, qué harto poroto negro. Unos frijoles para los burritos. No, y ahí le damos al tiro el sabor bueno y los aliños también. También. Y voy a agregarle también un poco de tomate triturado, salsa de tomate, la que tú quieras. Tomate maduro, lo que quieras. Y agregarle un poquito de esto que va a ser como un caldito que va a unir todo. ¿Ya? Ya. ¿Está bien que quede jugosito? Jugosito. No tan jugosito, pero va a quedar como húmedo. Ya. No que chorree, pero es que va a quedar como un conjunto de cosas que va a ser más húmedo para que no quede seco el burrito. Ya, entonces le agregamos a la carne con la cebolla, que teníamos lista, los porotos negros y el tomate triturado. ¿Le echamos más tomate? Sí, dale. Sí, y atención porque también hay WhatsApp. Miren lo que nos escriben. Dice, hola, hay una trampa que es agregarle caldo de pollo. También puede ser sazonador y acompañar con unos jalapeños, una maravilla. Me gustó, pues. Maravilloso. A mí me gustó eso. Muy buena idea. Porque es sabroso. Mira, también dicen, buenos días, saludos. ¿Cuál es la diferencia entre burritos y tacos? ¿Se usan los mismos ingredientes? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Me revuelves acá, Pri? Sí. Ya, por favor. El taco es el que uno se come en la mañana cuando va al trabajo. Miren, están los tacos, que son estos que son más pequeños y son más fáciles de comer, porque son así como chiquititos y se endurecen, no los ponen en el fuego o en el calorcito para que queden duritos y son más crunchy. ¿Pero es la misma masa? Es la misma masa, se usa de maíz o de trigo, en este caso es de trigo, y lo que se hace es que son chiquititos y más como un aperitivo, o pueden ser varios, ¿ya? Pero esta masa queda más durita porque se tuesta. El burrito es una masa grande que se rellena como la que tenemos acá, que es mucho más contundente y va toda cerrada, ¿ya? Es el burrito. Tenemos muchas variantes, está la quesadilla, que es con queso, está las enchiladas, que son calentitas, gratinadas. Hay un montón de variedades con estas masas, hoy hacemos burritos y tacos. ¡Enchiladas, carnal! ¡Órale, güey! ¡Te encanta! A mí me dio hambre. La comida mexicana. ¿Tenemos más WhatsApp? Sí, mira, dice, por acá hago los tacos con carne. No me sale el tono mexicano. Dice, con carne, pollo picado, salteado, choclo, lechuga, guacamole, cebolla morada. ¡Mayo Casera! ¡Mayo Casera! ¡Misito! ¡Misito! ¡Misito Elizabeth de Valparaíso! ¡Misito! ¡Misito! ¡Qué rico! Te voy a copiar. ¡Está bueno! ¡No sigan escribiendo, ¿no? ¿Sabes su guacamole? En mexicano, en mexicano se dice elote. ¿Elote? Al choclo. Al choclo. ¡Ah, eso no sabía! ¡Elote! ¿Qué está haciendo? ¿Un taco de queso con guacamole? ¿Un taco de queso con guacamole? La sal. ¡Oye, esto está agarrando colorcito, chiquillos! ¡Qué rico! ¡Mire qué bonito! Así que está como húmedo, pero no está... ¿Qué chorrea? O sea, yo no me va a chorrear el burrito, pero está todo bien, bien juntito, bien, bien húmedo, que eso es lo importante. Pero van a ver que está haciendo la pri perfectamente. El burrito, además, a mí me cuesta comer el burrito. ¿Se desarma? Sí. Yo voy a enseñar a armárselos perfecto. ¿En serio? Perfecto, perfecto. Sí, van a ver la técnica para que no les falle nunca más. Oye, hay un chiste mexicano que hoy día no se puede decir. ¿Por qué? Es que los tiempos han cambiado. Ah, ya, pero cuéntalo igual, de acá no sale. No, incorrecto. ¿De la cocina no sale? No, porque... ¿Se encuentran dos mexicanos? ¿Ya? Tengo miedo, ya. Repé, piénsalo dos veces, te vas a dar un mes. No, no. Meme. ¿Se encuentran dos mexicanos y uno dice, hola, mano? Pues hola, mano. ¿Qué es eso? Me dice el otro. ¿A dónde vas, mano? ¿Tan vestido deportivo? No, no. Quédate ahí mejor. No, ya, ya. Termina, termina, termina. Voy a la maratón, mano. ¿Y a qué vas, mano? Pues a correr, mano. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. A mí me gustó. Bueno, recuérdame con tu patas que hiciste mientras estábamos haciendo esto. Estábamos haciendo con la molina. Y le puse cebolla, le puse cebolla, le puse tomate y le puse sal. Perfecto. Y un poco de pimienta. Repite, repitamos. Oye, ¿saco esto del fuego? Dejémoslo acá apagadito, sí, porque... Está bien la cantidad de cebolla y de tomate. Está perfecto. La pri por un lado, para ordenarnos. Se está haciendo el chili, ¿ya? Esto tiene que dejar a fuego bajito, suave, suavecito, para que se concentren los sabores, quede húmedo, pero que no chorree. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a sazonar esto. Sazonémoslos y vamos al guacamole o a los polotos refritos, a lo que ustedes quieran. Ya, qué rico. Para sazonar, le agregamos un poquito de sal. ¿Ya? Ya. Oye, ya que es un homenaje a México, ¿cómo no recordar? Escuchemos el sol de México. Ah, sí, al Miguel. Ah, buena idea. Eso. Buena idea. ¿Cómo no recordar los grandes artistas que nos ha brindado el país de América del Norte? Ya. Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Sí. Oh, de veras. Uy, ¿ustedes sabían que Chespirito falleció? Falleció, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando Chespirito se fue al cielo. No. ¿En serio? No. ¿Fue al cielo? Sí, sí, cuéntalo, es bueno, bueno. Yo sé lo que va a decir. Y llegó a la puerta del paraíso. Oye, espérate. Y San Pedro lo recibe. Ya, ya, ya. Entonces le dice, oh, Chespirito, qué gusto que estés aquí, por favor, adelante, usted pase nomás al paraíso. Entonces Chespirito lo mira y le dice, muchas gracias, Don Pedro. Dice, San Pedro. ¿Y qué dije yo? Don Pedro. ¿Y cómo es? San Pedro. ¿Y qué dije yo? Don Pedro. ¿Y cómo es? San Pedro. O sea, se pasa, hombre. Ay, es tío. Me he parado. Me encantó. Me he parado. Me he parado el chiste. No lo había escuchado. Ya. Oye, que está bueno eso. Oye, le estoy probando esto. ¿Ya quieres trate pura sal? Le agregué sal al chile, que está acá perfecto, húmedo, delicioso, pimiento, un poquito de ají color y también se le puede agregar merken, si tienen en la casa, o ají o salsa de ají, cualquier tipo de picante, si es que les gusta. Si no, no. Echémole. Echémole, merken. Un poquito. Sí, un poquito. O sea, lo que pasa es que, perdónenme, pero la cocina mexicana es picante. Sí. Un poquito. ¿Y cómo? Michelle, ¿cómo te explico? Sí, no, sí lo sé, lo sé. Yo acá tengo que hacer picante para ti. Hace un poquitito. Tengo unos picantes para ti. Sin picantes. ¿Sin picantes? Oh. Ya, estamos haciendo burritos y o tacos. Sí, esto le sirve para las dos cosas. Que básicamente se trata de... ¿Qué tenemos acá, Priscila Carolina? Tenemos cebolla, lo mezclamos con carne molida, luego, una vez que estaba lista, cocidita la carne, le agregamos los porotos negros, que puede comprar listo, en cajita, también le agregamos tomate cocido, ¿cierto? Tomate en tarro, o tomate bien maduro, o salsa de tomate, lo que tengan en la casa. Lo que tengan en la casa. El tomate que está más madurito, que no saben qué hacer, tiendenlo para acá. Perfecto. Este burrito con pepsicero. De verdad, les va a encantar. Sí. Y además, después la Cami lo sazonó. Bueno, Repe le agregó ajo, sal, pimienta, ají color, y un poquitito de merkel. De acá el Repe hizo el guacamole. Es muy fácil. ¿Qué le hiciste? Falta, tomate en cuadraditos, y cebolla en cuadraditos. Puede ser morada, blanca, cilantro también. ¿Y le echaste el limón? No puede echar el cilantro. ¿Sabes lo que hago yo? Yo rayo el tomate y rayo el... Sí, maravilloso. Esto se me queda como una pasta. Buena idea, miren. Muy buena idea. Eso también llevaba limón, ¿o no? Se le pueden agregar un poquito de juguito de limón para que la palta no se oxida y le a un toque ácido. ¿Y qué es lo que pasa? Para que sepan, el ácido va muy bien con el picante. Son un variedad muy, muy bueno. Entonces, es bueno tener en preparaciones picantes como el chili, algo con limón. Por eso vamos a hacer una salsa de yogur con limón. Es como el ceviche. El ceviche, perdón, tiene el rocoto y tiene harto limón. Eso baila bien en boca. Baila bien en boca. ¿Qué tal? Pruébelo. Me gusta porque tenemos dos WhatsApp. Rebe, ¿tú sabes hacer el acento mexicano? Pues claro. Ya, pues dale. Órale. Órale. Hola, amigos de tu día. Yo preparo pollo con champiñones para los burritos, güey. Más todas las verduras que tengas. Saludotes. Aprovecha, pero hay más, hay más. Sí, porque al final uno puede agarrar de todo, güey. Hola, buen día. Yo quiero aprender a cerrarlos, güey. Siempre se me abren. Cariños, los huevos siempre de San Fernando. Pero la Cami dijo que aquí nos iba a explicar que el paso siguiente, bueno, no nos podemos adelantar para que estén muy atentos. Hacerlo perfecto. Perfecto, perfecto. Para cerrarlo. Hay más WhatsApp. Pues tenemos más, carnal. A mí no me sale. Hola, yo los preparo con carne y pollo, güey. La carne salteada. Y le agrego unos pocos de salsa de soya. Y hago mayo casera. Saludos a repe. ¿Qué traes, carnal? ¿Qué traes? Por favor, escriban nomás. Para escuchar a repe como mexicano. Oigan, ¿qué es la copia mexicana? Es muy buena la copia mexicana. Los mexicanos los amo, son tan buena onda, además. México. México lindo. Queremos más de repe. Queremos más WhatsApp, por favor. Queremos más WhatsApp. Hola, mis carnales. Soy Katy de Santiago. Y quiero comentarles que cuando hago burritos, yo les pongo papitas hilo, que yo misma hago. Y le dan un crunchy, güey. Saludos, chicos. Son los mejores, alegran mis mañanas. Qué linda, Katy. Muchas gracias. Nace una estrella. No, que podríamos hacer comida española, güey. Lo que queramos. No, por favor. A ver, acá. Mándanos sus secretos para hacer los burritos. Pero también el de arriba, miren. Hay otro, otro, otro. Hola, hola. Nosotros hacemos carne con champiñones y pollo con piña. Para que les guste el agridulce. Queda buenazo, güey. ¿Qué he hecho? Así hace Godínez. Así se hacen los tacos al pastor. Los tacos al pastor son con piña. Puede ser con pollo, piña, carne, piña, cerdo, piña. Tacos al pastor, deliciosos. Bueno, muy, muy ricas. Contémosle que estamos, güey. Estamos acá. Hicimos el guacamole. ¿Pero a ti sale el acento mexicano? A mí me sale, pero me va a dar huella. Pero trata, trata. Vamos a hacerlo. Órale, güey. Bueno, estamos acá en esta cocina muy entretenida. No sé, la neta es que estoy un poco confundida porque están haciendo muchas cosas a la vez. No sé qué le pasa a Repe, que no para de hablar así. No sé qué está pasando. Pero bueno, voy a tomar un poquito de Pepsi y voy a empezar a cocinar, ¿no? Está muy bueno, chiquillo, que son graciosos. Ya. Ya. Ordenemos, por favor. Un aplauso a la Cami. Sí, sí, lo hizo regio, lo hizo regio. Es que hay muchas teleseries buenas, mexicanas. ¿Qué va a ser? ¿Cómo no vas a ver qué? ¿Qué va a ser? Vamos a hacer otra cosa que falta. Tenemos el chili. ¿Cierto? Tenemos el guacamole, que era fácil mezclar. Tomate, paltita. Si le sobra pebre en el asado, agreguele palta. Tienen un guacamole a la chilena delicioso. Maravilloso. Aprovechen de utilizar después de un asado, burritos. Perfecto. ¡Qué rico! Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer algo que a mí me encanta que la gente no sabe hacer y que es el sabor a burrito, que son los porotos refritos. Muy, muy fácil. Miren. Tenemos acá la mini pimer o cualquier procesadora que tengan, juguera, la que quieran. Y vamos a mezclar cebolla caramelizada. ¡Repe! ¿Qué cosa? Puede ser esto. Vamos a armar, ¿qué? Los porotos refritos. Lo más importante de un burrito. ¿Porotos refritos? Sí. No tenemos porotos refritos. Bueno. Miren. Para los porotos refritos, tienes dos ingredientes. Cebolla caramelizada con porotos negros. Vamos, perdón. No, no te preocupes. Vamos a procesarlo. ¿Cómo te quedó el cuero? Y va a quedar una pastita muy, muy rica. Como untuosa, demasiado sabrosa. Entonces, agreguemos esto acá. ¿Ya? ¿Todos? Sí. Y vamos a procesarlo y sazonar. Así es fácil. ¡Ay, qué rico! Y ahí tenemos la base para unos burritos. ¡Rigo! Lo demás puede ir variando. Puede ser, por ejemplo, agregar choclo, agregar lo que tengan en la casa. Lo que se proba un asado. Sacan una Pepsi cero heladita y hacen esta receta con lo que les quedó de la casa del domingo o de la semana y listo. A ver. A ver. Estoy usando una enchilada. Ahí, ¿con qué sazonamos, chef? ¿Con sal? Procesa primero, porfis. ¿Ah? Procesamos primero. Ah, un poquito de sal, sí. Ya, un poquito de sal. Y, Reni, ¿te puedo pedir un poquito de agua? Por si nos falta un poquito de... De water. Sí. Eso. Dale, dale tú. Deseo el honor. Perfecto. Oye, pero mira. Cuesta un poco. Uy, se va a hacer una pastita más buena. Es maravillosa. ¿Y qué más lleva? ¿Qué lleva la pasta? La pasta lleva cebolla caramelizada y frotos negros. Pueden usar otra legumbre, sí. Pero los frotos negros van muy, muy bien. Esta es la pasta de frotos recibidos que uno compra en tarro, que, de hecho, a veces un poco, un poco, a veces no está tan económica. Y la pueden hacer en casa, congelarla, usarla de base para... Yo la uso para todo. Esto es... Y entonces lleva cebolla caramelizada, poroto, un poquito de sal. Y es una maravilla de dioses. Ay, la voy a probar. Le falta sal. Agárrenle un poquito de sal. Y listo. Después dejarla con más textura. Mira, la voy a verter acá para que vean la textura. Por favor, háganla. Por favor, háganla. Está fácil. Pónganse a saltear cebolla. Sí, la paquita me quilla, si estás chula. Un ratito hasta que quede blandita y luego después agregan... Y siempre es con poroto, no puede ser garbanzo. Puede ser garbanzo, pueden ser lentejas, puede ser la base de cualquier preparación que quieran que tenga mucho sabor. Esto me mandaron con agua. Para agurritos, para fajitas. Cami, me mandaron con agua, no sé para qué. Ahora por si faltaba, pero no estamos bien. Ah, ya. Quedó perfecto. Acá el repe, el... Mira, Peña, hay que probar esta pastita. Sí. Es de cebolla caramelizada con porotón negro. Qué rico. Qué rico. Estamos casi listos para... Ya. Oye, esto es muy importante porque al final tenemos como distintas estaciones y con eso vamos a rellenar nuestros gritos. Sí, como ustedes quieran. Yo les traje de todo. Ya. ¿Y Repe qué está haciendo? Mira. ¿Repe está jugando en la cocina? Así se hace. Por favor, sigan mandando WhatsApp para poder escuchar a Repe. Sí. Sí. Tenemos la gente... A mí no me sale. No. No, no me cuenta. A ver, intentalo. Veamos el siguiente WhatsApp. A ver. ¿Qué onda, güey? Ah, no. Pero que me ayudaron. Gracias. Mira lo que quiere decir. ¿Qué onda, güey? Los tacos o burritos de mechada son de poca madre. No sé qué significa eso, capaz que... O sea, ¿qué estoy diciendo? Para cerrarlo, la tortilla de los burritos son más grandes. Es la carne y el resto de los ingredientes al medio. Luego, cierra por abajo y luego de costado. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, carnal! ¿Qué onda, güey? ¿Y los tacos son de...? Sí, lo estamos. ¿Te gusta? Está muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Me encanta. Oye. ¿Sale bien eso? El baile. ¿Esto te sale bien? Sí. ¿Sale? El burrito, recuerden que se mantenga húmedo, lo cierran bien. O sea, lo guardan siempre en un papel, en una bolsita. Vamos a doblar acá. Este es para ti, Mauro. ¿Quién es? Ya. Cerramos acá los costados, que son las aletitas. ¿Se ve bien acá, Darío? Muy bien. Hermoso. Maravilloso. Cerramos esta aletita, giramos, y acá apretamos, y acá terminamos, y lo que hacemos para que no se cierre, acompáñame, Darío, vamos para acá, en un sartén caliente, en una plancha, lo que quieran, ponen el cierre para que se selle, y ahí lo van girando, lo van girando un minutito, bien, bien caliente, un sartén con un poquito de aceite o con un poquito de mantequilla, pero con aceite está súper bien. Y lo van cerrando, y ahí se va a ir sellando. Yo ahí tengo uno listo. Acá estamos. A ver, a ver, ¿y esto? A ver. ¿Ven qué se va a sellando? Ay, maravilloso. Un poquito más. Qué rico. Súper bien, y tenemos ahí otro. Montémoslo, porque tenemos que aprovechar esta preparación para personas especiales también en nuestro programa. Sí, va a ir tirando este y voy a abrir así que lo hice. Voy a probar y le vamos a mandar uno a Gerson del Río, a nuestro querido editor, que está de cumpleaños. Un abrazo grande para ti. Y también a Boris, porque también Boris está de cumpleaños. ¡Está bien, Boris! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a hacer un puro Leo, ¿eh? Miren, miren acá. Dos burritos para el suite. Voy a hacer burritos para todos. Miren, acá lo abrí. Miren qué lindo. Perfectos. Perfecto, está cerrado. Se dan cuenta, no se escapa por ningún lado. No ni nada. Entonces lo puedo comer así. Ami, ami, ami. Perfecto. Y voy a tener... Esto con una Pepsi Zero, mejor viernes de receta. Qué increíble. Llegó el momento. ¡Ay, qué suelte! Solo un dato. Se llaman burritos porque se parecen a las orejas de los burritos. Eso dice la cocina. Y lo otro es que se pueden parecer a... Tú sabes mucho de México, Carmen. Se pueden parecer a las cargas que llevan los burritos arriba, como... Sí, sí, perfecto. Por eso es el nombre. Vamos a ver qué tal. Oye, pásenme un platito, una servilleta, porque puede... No, y así nomás. Así nomás, vamos. ¿Esto? A lo mero macho, güey. Acá te dice tu Pepsi Zero. Con confianza, con confianza. Aquí hay chapilleta. Ya. Dale, dale. ¿Ven que no se desarma, que se mantiene perfecto? Disfrútalo. ¿Cómo dijiste tú que era un baile de sabores? Un baile de sabores, utilizando muchas cosas que se pueden encontrar en la casa. Una receta de viernes. ¿Qué tal? Eso. Permiso. Es una buena señal. ¿Aprobado o no? Oye, yo soy mañoso, ustedes lo saben. Sí. Exquisito. Exquisito. Rico. Buenísimo. Oye, maravilloso. Que siga disfrutando y por favor se lleva también los regalitos para Gerson y Boris, que están de cumpleaños. Por supuesto. Un besito chiquillo. Y que cumplan muchos más. Llévate tu Pepsi. Ya. Ha llegado el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. ¿Vamos todos para allá? Vamos todos para allá. Eso. Mira, ahí está Gerson. ¡Eso! ¡Eso, Gerson! ¡Feliz cumpleaños! Mira, qué rápido es. Ahí le llevó el burrito. Muy bien. Muy grande, Gerson de arriba. Mira, dale, dale nomás. Prueba con confianza. ¡Qué rápido, Max! ¡Eso! ¡Excelente! Mira, te lo merecías hace rato, Gerson. 53 años, además, no se cumplen todos los días. ¡Guau! ¡Echátelo! No, pero si yo no le creía que tenía 53, yo pensé que cumplía 50. Y así como que... ¡Uy, rechín! No, es más, pensamos que tenía la misma edad de rete. ¡Gerson! ¡Gerson!